Un sentimiento que pasamos hoy desde la madrugada hasta las 3 a la tarde. En un momento, hace 30 años que vine a este país, dejando mi país elegí a la Argentina. ¿Por qué? Porque vine a la Argentina, es un modelo de convivencia, paz y tranquilidad y amor. Pido a todos que no me hagan sentir equivocado de elegirme a la Argentina. Porque si no amamos a la Argentina, no podemos quedar 30, 40 y 150 años. A la Argentina vamos a amar siempre, quieren o no quieren. Pero del otro lado, sentir. Cuando uno se guarda en su casa, siente en paz, dice, ya estoy tranquilo con mi familia porque estamos dentro de nuestra casa. Sentir humillado en tu propia casa. Y en el país a donde elegimos, es una gran vergüenza para todos nosotros. Gente, amamos a Dios, creemos en Moisés, creemos en Abraham, creemos en Jesús, creemos en Mohammed, creemos en todos los profetas. Si esto, a través de esto, nos consideran como terroristas, sí, son terroristas.